¿Qué significado tiene para ti? Yo sé, yo sé el nombre. Arnaudis Dalmero, dame tu nombre. Arnaudis Dalmero Arbilla. Atleta. ¿Qué significado tiene para ti hacer parte del grupo escogido por el deporte para ser parte del programa de alto rendimiento? Pues muy contento, para mí y para todos los deportistas que estamos aquí en este proyecto, pues porque significa que nos están dando el apoyo incondicional para nosotros, que nos tienen los opuestos y que esperan que nosotros sigamos como estamos, pues mejorando y siguiendo dejando el departamento en alto, que es lo importante. Y pues la idea es que ahora tenemos un compromiso muy grande y la idea es dejar el departamento en alto. Pues que sigan así, pues que sigan con el apoyo que estamos recibiendo nosotros los deportistas y pues para los deportistas que vienen más adelante y para todos los que vienen, pues seguir con el apoyo para ellos y para nosotros, porque pues nosotros damos lo mejor de todo en las competencias para dejar el departamento en alto.